¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperando que estén muy bien, su día muy bien también Continuamos con las guías al 100% con Chados Oliad Moonrider Que se hacen prácticamente todas las semanas ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, es la guía número 7 Así que quedamos de hacerla Que corresponde a la jungla peruana parte 2 Ya, que se va a dividir en 3 partes Prácticamente, para hacerla por completa Tenemos un 33% completado Y pretendemos hacer... ¿Qué cosa ahora? Bueno, es algo más que simple Vamos a hacer por completa una tumba Y por completo también una cripta Sí, la vamos a completar al 100% Recogiendo siempre objetos que tengamos cercanos Después avanzamos para ese sector Primero vamos a la cripta Bueno, ¿y dónde se encontraba? Es muy simple Ahí abajo Varios suscriptores también me decían ¿Por qué? O ¿Cuál es la dificultad? Más bien dicho Que tienen las criptas o las tumbas Bueno También decirle que La dificultad que tienen Puede ser por... Trampas, más bien dicho Sí, tienen distintas dificultades Algunas más fáciles Otras más difíciles Y esta era la entrada a la cripta Que no teníamos acceso Ahora sí Porque tenemos acceso con el Friored Para forzar estas piedras que están acá Y también Una cosa bien interesante Importante Ya para la guía Cosa que encontremos Dentro de las criptas Y dentro de las tumbas Los coleccionales me refiero Va a aumentar el total Ya, de la guía Por ejemplo Primera reliquia acá La revisamos Aquí ya se Raleigh Rimmel Nuestro amigo 1925 Y hay más Ok Ya Y que nos dice Cuidado Trampas adelante Correcto Siempre revisar las buenas Porque te puedes encontrar Con una trampa En cualquier momento Por ejemplo Allá Si te das cuenta Hay una trampa activada Nadie ha estado aquí en años Hay algunas que pueden estar Desactivadas Otras que la Que Se activan por sí solas Por ejemplo Mucho cuidado acá Si tenemos el cuchillo Obviamente cortamos esto Para evitar la muerte Ahora estamos haciendo la cripta Si correcto Si te das cuenta También Hay dos palancas Una en este sector Y la otra allá Bueno Esta palanca Al interactuar con esta Da A la salida Ya Y esta es la entrada A la crista Con esta palanca Que está acá Exactamente esta Ya Obviamente El juego No nos hace sencillo Esto Siempre hay una dificultad O también Una tardanza Por ejemplo Ponen Dificultad Cierta En las criptas En las tumbas También O sea Que te obligan O nos obligan A hacer Más de lo debido Correcto Y Si se acordarán También En la guía Número Cinco Aproximado Número seis Vimos las habilidades Bueno Una de ellas Era Que revelaría Las trampas Ya Y estarían En color rojo ¿Ves? Ahí hay una Y mucho cuidado Con esa Observa ahí Trampa segura Creo que ahora Podré llegar al sarcófago Ya muchos se darán cuenta Que hoy desde la línea anterior Como tenemos acceso al piolet Se nos hace más fácil la escalada Obviamente cuando tú no tienes la herramienta necesaria O el piolet Uy casi me caigo Se te hace más complejo O no podés subir a ciertos tramos No 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 Ya Antes de abrir el sarcófago de que seque, simplemente damos la vuelta por acá, y que no se quede nada, porque siempre es servible a los coleccionables. Por ejemplo, ahí tienes monedas, por ejemplo, mineral de oro, también, un nuevo documento que no se quede absolutamente nada. Y ves, ahí dio cierto equipo, como premio, siempre las criptas y tumbas, o darán una habilidad nueva, o un nuevo equipo. ¿Ya? Como premio. Y esta palanca que estaba acá, esta daba la salida. Creo que es la salida. Y la cripta ya está totalmente hecha. Si te diste cuenta, tenía ciertas trampas, aproximadamente cuatro. Siempre hay que tener mucho cuidado con las trampas, y nada más. La cripta se hizo por completo, una de las dos. Ahora vamos con lo que es la tumba. Pero la tumba está más adelante. Y ya está. Ahora podemos seguir avanzando más allá. Podemos pasar por aquí. ¿Me das una mano? ¿No ves? Debe ser Kubak-Yaku. Tenemos que bajar y averiguar qué hay en el templo. ¿En verdad es un camino? ¿Es en serio? No te alejes. Definitivamente no es un camino. ¡Por Dios! Casi llegamos. Casi llegamos. Ya he oído algo así. ¡Detente! ¿Estás bien? Estoy bien. Solo unos pasos más. Bien. Bien. ¿Todo bien? Estoy bien. Estoy bien. Y ya estaría. Hacemos revisión del sector. Que este es otro sector. ¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron haber sido los incas. Sabían mucho sobre hidráulica. El puente está abajo. Quizás podríamos levantarlo con esos contrapesos. ¿Quizás? ¿Quizás? Este es el primer monolito de hecho que se encuentra en la guía. Generalmente siempre este tipo de monolitos revelan dos a tres objetos escondidos. No hubiera sabido cuánto tiempo pasaría en la selva. Habría prestado más atención a mi año con los Boy Scouts. No era lo tuyo. Por ejemplo, reveló este el hijo que está acá. ¿Ya? Como ves, revela ciertas cosas eso. Que hiciéramos muchas cosas así. Quizás haya una válvula de liberación arriba en la torre de agua. ¿Tú fuiste niña scout o acampaste en la naturaleza? ¿Cuenta estar en un internado? No lo sé. ¿Sí? Probablemente no. Pero Rod me enseñó algunas cosas. Siempre preferí la compañía de los adultos. Sí. Extraño a ese tipo. Yo también. Sin Eli, tu brazo debería sanar rápidamente. Sí. Ya me siento mucho mejor. Eso sirvió. Creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera. Con esto se interactúan dos veces. ¿Es correcto? Mira. Esta es la primera. Es muy pesado. La primera es para ver qué es lo que hace el puente. El agua está llenando el cubo. Bien. Veamos qué hacen estos contrapesos. Ni por segunda vez ahora. El cubo está goteando. Lo resistiré mucho más. Bien. Bien, Jonah. Ya puedes soltar. Eso es. Vamos a cruzar. Debemos atravesar por aquí. Adelante. ¿Qué es eso? Creo que es una especie de estela, o... ¿Me ayudas aquí? Claro. ¿Qué ocurre? Es... una receta. Parece una mezcla de hierbas. Para la concentración. Podría servir si nos encontramos más jugadores. Preferiría que no. La salida está por aquí. Ok. Ya está. Mantén presionado cierto botón para... usar plantas de percepción. La percepción te permite... percibir animales y recursos naturales en el entorno. Correcto. La localidad que está allá es Huayacu. Localidad del Perú. Todo ese sector de allá. Pero estamos a punto de llegar. Primero que nada... Solamente seguir avanzando. Son diferentes a las ruinas de México. ¿Las notas de tu padre dicen algo sobre Perú? No. Quiero decir que... supuestamente hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Las notas de papá terminan en México. Como si perdiera el interés. No lo sé. El siguiente volumen empieza en Siria. Y acá está la tumba de desafío opcional. Esta es la entrada. Por ahí. Inmediatamente la haremos. ¿Ya? Hasta la montaña con una corona de plata. Donde los gemelos confieren. ¿Qué tan lejos crees que está Huayacu? Asumiendo que vamos por el camino correcto. Es difícil de decir. Pero el sistema de riego es una buena señal. Cierto. Hubo gente aquí en algún momento. Esperemos que honesten. Ok. Y empezamos a hacer la tumba a partir de este momento. El momento exacto estará también en la descripción. Cuando empezamos a hacerla. Y el nombre de la tumba también estará en la guía. El momento exacto estará en la descripción. El momento exacto estará en la descripción. ¡Vamos! 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 JAGETJail ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... revisamos el mapa Correcto Reveló La entrada de la tumba Que ya se va a hacer Y revela Es el hijo que está allá Lo marcamos Y luego Vamos por ahí. ¿Es un equipo de principios del siglo XX? Recogemos todo lo que hay alrededor. No se queda nada. Correcto, no se queda nada. Solamente esto. Pero ya estamos llenos, de hecho. No se queda nada. Un nuevo acampamento descubierto. Ya. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Qué hermosa vista! Siempre con el rappel, que es una herramienta bastante eficaz, hacer más o menos unos dos de impulso para poder llegar al otro extremo. Y este será el hijo que marcamos. ¿Se encuentra ahí? No, no, no. Y ya estaría. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se interactúa con esta. Sí, acá. Primero corremos esto para acá. No, no, no. No, no, no. Parece que abandonaron el lugar en medio del juego balancear la plataforma de la grúa con este brazo. Se interactúa también con esto. Ok, ya traemos eso ahí. Ahora nos devolvemos. Ahora nos devolvemos. Cortamos de esta cuerda. Nuevamente interactuamos con esto. Y ahora nos subimos a esa plataforma para seguir avanzando. Esperamos a que llegue Sin saltar apresuradamente Ya porque ya se nos caemos Esperamos a que llegue Y ahora recién saltamos Debe haber una ruta de ascenso hasta el altar en algún lado Debe haber una ruta de ascenso hasta el altar en algún lado Cuidado también con la escalada Si se empiezan a caer Simplemente Todo vuelo es Ya que llegue algo en eso No ¡Suscríbete! Obviamente que no se quede nada Y me parece que en este sector también habían pequeñas cosas A ver Corre Corre Y ahora recién vemos qué es lo que contiene la tumba Y qué es lo que nos da de premio Correcto Percha de aire mejora la habilidad de alpinismo al atravesar el entorno con mayor velocidad Ya Complete la tumba ¿Cómo se llama? Puerta del inframundo Correcto Tumba completada Cienes 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 Tengo Cienes ¡No! Y como ves, la tumba no estuvo tan difícil solamente tener cuidado con la escalada Y ya estamos ¿Encontraste algo? Otro de esos altares mayas y... ¿Y qué? Un viejo campamento, en ruinas Deberíamos seguir Bien Creo que podemos salir por ahí Jonah, ayúdame con esto En tres, dos, uno Uy, nos pilló el segundo jaguar ¡Cala! 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 ¡Qué, ahí viene ¡Cala! ¡Y como le quedó la espalda hermano! ¡Si es necesario curarse! Obviamente Vamos a contruir un par de flechas más, a ver si nos deja... Uy Construimos ciertas flechas acá, cuatro más No Y ya estaríamos La guía hasta otra la dejaremos, bueno es hasta este punto Hasta acá ¿Estás bien? Ayúdame con esto Tu espalda se ve mal Armaré el campamento Ok, y eso sería nada más Porque acá viene una pequeña intro, pero es un poco larga Y la próxima guía es totalmente distinta, ya que es la mansión Croft, que viene siendo la octava guía Nos vemos, eso sería... Marcaremos siempre el último punto control Nos vemos Que estés bien Hasta la próxima Música Música